¡Hola! Soy Floribet y les mostraré cómo hice un farol con reciclaje. Necesitaremos cuatro cartoncitos de 11 centímetros de un lado y 10 centímetros del otro. Con la ayuda de un atomizador con agua, humedecí las piezas para poder retirar el papelito de un lado de los cartones, como les muestro. De esta forma nos va a quedar. De la misma forma haremos los cuadritos restantes. Te invito a suscribirte y a dar campanita para que te avise cuando suba un nuevo video. De esta forma nos quedan, cuando ya los tenemos listos, a dos les vamos a cortar un cuadrado, el cual no medí, pero son como centímetro y medio de cada lado. Y los abrí con la ayuda de el salto. Lo hacemos con mucho cuidado, yo me estoy ayudando también con la cúter para cortarlo sin que se nos vaya a dañar la pieza. De la misma forma haremos otra pieza, como les voy mostrando. ¡Suscríbete al canal! Para hacer el techo de nuestro tren, tomé una de las piezas, la medí y le agregué 8 centímetros de más. La recortamos con la ayuda del cúter. Recortemos que cada vez que usamos un cúter tenemos que tener mucho cuidado para no cortarnos. Ahora lo mojamos con el atomizador para poder quitarle la primera capa del cartón. Soltamos los pedacitos que nos quedan y de esta forma nos está quedando el techo. Necesitaremos dos tubitos de papel higiénico. En un pedazo de cartón cortaremos un cuadro dejando un centímetro de cada lado de la circunferencia del tubito del papel higiénico. De esta forma nos quedó y es para cubrir la parte de un lado de uno de los tubitos. El papel que extraímos de los cartones lo vamos a doblar de la forma que les indico. Luego formamos como un círculo. Necesitamos dos iguales. En las tapas de la caja que utilicé marqué tiras de 3 centímetros. Yo corté 16 tiras, cada tira tenía 25 centímetros, pero eso es a según del grosor que ustedes quieran la rueda. Cuando ya tenemos las tiras empezamos con la ayuda de la pistola de silicón a enrollarlas para formar las rueditas. Como estoy mostrándoles en el video. En la parte superior del video te dejo el link para que visites y veas diferentes faroles que he realizado. De esta forma ya tenemos nuestras ocho rueditas. Ya como tenemos todas las piezas listas vamos a armar nuestro farol. La base de nuestro farol la tomé midiendo un cartón y los laterales de la parte de atrás. Y así empecé a pegar. Los dejo con el proceso. Recuerda que me puedes buscar en mis páginas sociales en Instagram y Facebook como Creaciones Ángel. De esta forma nos va quedando. Ahora pintaremos los tubitos, uno azul y otro en rojo. El cartoncito lo pintaremos rojo. Ahora los pegamos como les muestro. Los principales beneficios de la reutilización de productos son. Disminuye la generación de desellos. Reduce la contaminación del aire que genera la producción de nuevos materiales. Reduce la contaminación del agua que genera los productos de nuevos materiales. Por eso y muchos beneficios más, debemos inculcar a los niños la idea de hacer trabajos con materiales reciclados. De esta forma ya nuestro farol va agarrando la forma. Ahora pegaremos las ruedas. De la misma manera pegaremos las ruedas. Las ruedas del otro lado. Terminaremos de armar los circulitos que hicimos con el papel que le cortamos al cartón. Para pegárselo al farol. De la forma como les voy a mostrar. Luego los vamos a pegar en esta posición. Pero antes tomaremos otro rollito de papel higiénico y lo cortaremos como les muestro. De esta forma nos van a quedar las chimeneas de nuestro tren. Hice otro circulito para poner en medio de los dos. No te olvides de dar dedito arriba y de compartir el video. La luz del farol la pondremos dentro de la cabina del tren. Luego pinté la parte de abajo de las chimeneas de color blanco. Yo lo decoré de esta forma pintándole unas banderas de mi país y le agregué un mecatito para poderlo guindar. Le puse una tapa al lluvito del frente para que dara un mejor acabado. De esta forma me quedó. Tu puedes elegir como decorarlo. Recuerda que si lo puedes imaginar lo puedes crear. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones.